¿Con qué jugador estás saliendo? Ay, tío, se armó todo un kilómetro. ¿Ese que el Palacios es? No, no, no voy a... Que duerme en tu casa, que apareció otra que dice que duerme en la de ella. Sí, a mí me llegaron mensajes de una chica. Pero se te... ¿Pero es Palacios? Con Palacios, que ahora te callaste porque el viernes lo confesaste. Yo hablé con la novia de Palacios. Del viernes al lunes nos quedamos sin Palacios. No tiene novia, para tu desgracia tiene novia. No tiene, no tiene, te puedo asegurar que no tiene. ¿Sapó la novia? No, no, no. Yo no tengo novia, ni le pido fidelidad a nadie, ni exclusividad. La verdad es que yo estoy muy bien, estoy conociendo a alguien, estoy muy bien. Confío en la persona con la que estoy porque tengo mis razones para confiar. Pero, para, para, dijiste que era este, Palacios. No, dije, yo no di nombres. ¿Cómo que no? Y aparte no quiero hablar de nada que pueda afectar a otra persona. La novia está como loca. No, porque Renato, el representante, salió a desmentirte. Yo hablé de verdad con la familia de la novia. La familia de Gramajo. No sé si se habrá peleado el viernes. Se llama Karen Gramajo. Acá estamos viendo la foto. ¿Qué dice la novia? Hace dos años que está de novia. La novia es manicura. Viva en José León Suárez. Es la chica del barrio que lo conoce hace cuatro años. Y está destrozada. La famosa novia del barrio de los jugadores. Es la famosa Claudia Villafañi. Perdón, perdón, Janine, pero yo tengo otra también. Juliana de Orellano. Bueno. Y te arrobó a vos. Es que me ponen en una situación horrible. Porque la verdad es que yo no sé. Dice, te comento que a mi casa también viene a dormir seguido. Y que yo sí conozco a su familia. No entiendo nada. Yo no quiero conocer a la familia. Yo no estoy estudiando a él y no me corté. Vos conocés a los jugadores. La familia y a la mente. Yo no quiero conocer a la familia de nadie. Yo estoy muy bien. ¿Pero te dijo que tenía novia este chico? No, no. Pero la verdad es que yo... A ver, no voy a dar nombres ni nada. Yo con la persona que estoy confío porque me da. Pero vos le preguntás, ¿tenés novia? Para confiar de que el día que lo conoces. Cuando tenés fiebre, como contaste vos. Y viene a dormir a tu casa porque no te creen. Eso contaste del jugador, digamosle. Sí. Les preguntás, ¿vos tenés novia, no tenés novia, estás solo o no te importa? No, sí, obvio. No, pero por ahí decís, es cuestión de ello. No, a mí me gusta estar con personas comprometidas, ¿no? Porque me ponen un lugar horrible. Aparte, a mí no me gustaría que me lo hagan. Pero a ver, yo no me puedo investigar la vida del otro. La manicura está para venir a buscarte. Y la verdad es que yo no tengo problemas. Yo charlo con quien, con quien quiera. Aparte, no, no. A ver, me están echando la culpa a algo. A mí que yo no tengo ni idea. Algunos dicen que es otro, que es Gonzalo Montiel. ¿Con quién salís, Solpera? ¿Cuál es el misterio? No voy a decir con quién estoy saliendo porque de verdad no tengo nada. Bueno, pero el viernes no dijiste que era Palacios y te reíste. Yo no di nombres de nada. A mí me está llegando, mirá, más fotos de toda la familia de Palacios con la chica, mirá. Es que la verdad es que no tengo ni idea. Yo no conozco, la verdad es que no conozco a la familia de la persona con la que estoy saliendo porque es más, estamos hace muy poco y estamos bien. Igual en esta estoy con Sol, porque ¿qué tiene que ver? Yo no tengo nada que ver, chicos, no sé de la vida de la otra persona. O sea, no me pongo a investigar, de verdad. Bueno, porque está de novio y vive una vida con la familia, una se da cuenta. Y bueno, por eso yo te estoy diciendo que yo te puedo decir que confío en él. Recién dijiste que no pedís. Hablo todo el tiempo, se me hace videollamadas, está mucho en casa. Y el representante, ¿por qué te negó, Renato? La verdad es que no tengo ni idea y no di nombres tampoco de con quién. O sea, vos estás poniendo una persona que yo nunca di nombres. ¿Es Montiel, entonces? No, 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 la verdad es que no tengo, no voy a decir con quién estoy. Con Magallán, Centurión, ¿con cuál estás de todos? Pero no tengo novio, o sea, él puede hacer lo que quiere y yo puedo hacer lo que quiere y eso está claro. ¿Pero qué tiene de malo decir? Porque es lindo ese amor. No, porque no estoy, no hay a formalmente. No está con él nada más, aprende, Andrea. No, no está diciendo eso, porque cuando yo le hablo de la novia, que aparte no es tu culpa, vos me decís, yo confío plenamente en él, decís que no y que sí todo el mismo tiempo raro. Rebelteip. Porque la verdad es que no sé, me ponen en una situación rara. Se está contradiciendo. Y hay otros jugadores ahí dando vueltas, sí. Yo hablo con muchas personas y la verdad es que, o sea... ¿Con cuántas estás hablando? ¿Qué capacidad de diálogo tenés? ¡Doy fe! Con muchas, con muchas. Pero así se usa. El jugador es de hacer... Es que la verdad es que no tengo novio. Se usa así. ¿En serio? Yo te digo porque tenía muchas compañeras. Ajá, muy viejos que estábamos. Muy jovencitas, muy jovencitas. Y ahora se usa el histeriqueo, ¿entendés? En nuestra época no se usaba. No sé por qué. Un chico dormido. Yo quiero que me conquiste. La verdad es que ahí quiero conocer a alguien que me conquiste. Quiero saber qué capacidad de diálogo tenés. ¿Con cuántas personas? ¿Cuántos chats abiertos tenés? ¿Cuántas ventanas? Ventanitas. Ventanitas. Ay, no sé. Cinco, seis, ¿cuántos son? Sí, cinco o seis. Cinco o seis, ¿viste? Locales. No sé. No sé.